Para que lo vayan esta última noche de fiesta, el cariño grande de su orquesta, la timbán, para toda la gente linda de Corozal, Palo Nuevo, Ciénaga, la gente de Carrizal, San Agustín, San Lorenzo, Montserrate, Lupos de Sargentillo presente en esta última noche de fiesta. Vamos a gozar entonces, maestro, y la gente del valle, ya deja lo que tiene puro, 10 dólares. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar. Todo el mundo a la fiesta haciendo final de cor, esta noche bailo lejos, zapateando con honor. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, poniendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, poniendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, poniendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, poniendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, poniendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito pa'lante y las manos para atrás, poniendo la cinturita comenzamos a saltar. Con un pasito para usted y las manos cerradas Moviendo la sintoniza comenzamos a bailar